Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chiron Line vamos a ver otro episodio de Farker Primal, no sé si este es el último o no, pero vamos a ir a atacar la aldea de Undam, así que vamos a ver qué es lo que pasa y cómo nos va, la verdad, aún no sé si este es el último episodio o no, la verdad no lo sé, porque ya el resto son solamente misiones secundarias, que no las vamos a ver, la verdad. Si es que fuese el caso, no, no sé todavía, no quiero adelantarme, me pareciera que sí, es el último, pero no estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo, entonces tengo, ¿qué es esto? Munición llena, supuestamente hay un antídoto, ¿qué es el antídoto? No sé, bueno, vamos a entrar Y morimos Cruza por los cañones Debes crear el antídoto del veneno, para el veneno, ¿cómo creo el antídoto para el veneno? O sea, es raro Cinturón bomba Pero nada de esto es... Nada de eso es el antídoto, o sea... Creo que está acá, grasa animal, municiones llenas, ¿qué dice esto? Bomba de fuego, bomba enloquecedora Trampa, ah, ok, eso lo acabo de descubrir, fragmento de enloquecedora Entonces, estos tienen tres, son dos Trampa, y eso, eh, munición, ¿qué es esto? Bomba enloquecedora Bomba de fuego Pero aún... ¿Por qué, por qué oye? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Espéreme, chicos Chicos, después de un buen rato, voy a averiguando... Se me acuerdo que hay una opción que son las curaciones, que son estos que yo la verdad que nunca lo he utilizado, se lo soy sincero, así que voy a crear el antídoto desde acá, y con eso vamos a poder pasar sin problema, como les digo yo nunca nunca utilice eso, desde que llevo jugando nunca utilice esta opción y esta opción te ayuda un montón, o sea de hecho te cura 6 barras creo, o 4 barras, o 5 barras, no, 6 barras, 5 barras y la verdad que yo no sé qué pasará ahora, en serio, no sé qué va a pasar ahora, o sea entonces quiero que se vaya porque, necesito hacerlo, o sea, necesito que no me tampulea, o que no me vean no sé qué tan complicado sea esto, pero no creo que sea fácil la verdad, menos si este es como el jefe de todos los que, o sea, de un inicio lo hemos querido matar, dudo que sea fácil voy a intentar voy a intentar hacer esto sin que me vean obviamente va a estar lleno, lleno, lleno de estos tipos por todos lados, así que vamos a ver vamos a ver me voy a imaginar, sinceramente es una emoción porque llevo jugando tantas horas este juego que bueno, y para los que han visto para los que han visto para los que han visto ya saben cómo es y sinceramente son muchas horas del juego muy entretenido, muy bueno me encanta el juego, en serio, es muy bueno de hecho aún no lo termino, pero ya al pensar solamente que tengo que matar a este tipo, pienso que pienso que es el final no sé vamos a ver, no quiero hablar mucho más de que es el final porque no sé pero me pareciera que sí si se escuchan muchos 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 gritos voy a llamar a mi cubo y voy a intentar ver cuántos hay tengan en cuenta que es su tierra o sea, es su tierra natal o sea, donde ellos viven por ende van a haber muchos, de hecho creo que acá hay uno abajo que ni siquiera marqué ya se fijaron en algo aún no no me han visto pero eventualmente lo van a hacer eventualmente se van a dar cuenta que estoy acá probablemente este capítulo dure mucho 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 más de lo que han durado todo el resto de capítulos han habido algunos, uno que otro también que han durado no yo no sé si me dieron creo que sí voy a ver la verdad porque si no tengo que llamar a mi oso entonces si, ya me vieron no no ha venido nadie o sea todos se han mantenido lejos no ha venido yo creo que sinceramente sinceramente lo difícil no es esto ehm lo difícil va a ser pelear contra contra hunda creo yo por ahora lo voy a esconder o lo voy a dejar en su casa porque no me no me conviene todavía tenerlo conmigo o sea solo si me ven es como para que me ayude y no correr el peligro solo entonces entonces me parece que me parece que es allá arriba supongo que esta es como la entrada principal voy a llamar al búho y voy a pegarme una revisada por arriba y ver si es que logramos ver algo pareciera que no pareciera que por lo menos por acá no hay nada o sea está todo libre y acá empieza ya a hacer un poco más de calor o por lo menos hay sol entonces se están peleando y estos tipos son sumamente lentos no no ok entonces entonces tengo que crear un poco más de estas y prepararme para pelear porque me pareció que eran muchos por lo menos por lo menos eso fue lo que me pareció eso fue lo que me pareció me voy a curar me voy a curar y voy a intentar agarrar estas carnes ehh no Lo mataron. La verdad que yo nunca he movido los cuerpos. Y no creo que nunca lo haga sinceramente. El valle del cazado. Estas son las hojas que sirven para ser el antídoto. Está llena. Llega la pira, hunda y reclámala me dice. Entonces. No sé. No sé si hay o no hay tipos la verdad. Pero seguramente nos vamos a encontrar con algunos. Estos son tigres. Y si se dan cuenta acá hay muchas de estas hojas. O estas plantas. Vamos a ir directamente acá. Como les dije este episodio va a durar un poquito más. De lo que suelen durar. Entonces pareciera. A simple vista pareciera que no hay tantos. Pero si los hay. No se ve. No se ve. No te das cuenta. Por lo menos yo no. No los veo. Y luego después si los ves. Si. Ya la hemos reclamado prácticamente. Ya le hemos reclamado. y van a seguir viniendo parece van a seguir viniendo ya, ese es el último y ya hemos reclamado una más entonces ahora llega a la cueva de Ull este tipo está, no sé si está bien reforzado la verdad porque la verdad que no, ni siquiera hemos llegado todavía a su sitio simplemente estamos avanzando por la naturaleza en un comienzo si hay un buen lugar donde está todo protegido pero como él es el jefe supongo que debe tener muchos guardespaldas rondando y vigilando su hogar me pareciera, no estoy seguro entonces no sé no sé cuántos hay la verdad me preguntan a simple vista se ven se ven unos cuantos el debe estar dentro ni tatreas voy a correr porque me está picando un ojo no sé estos tipos usan estos pequeños cascos como para protegerse wow, de huesos no, no entonces voy a probar esto es lo mismo parece o no no sé si es lo mismo parece en la región en la región que nos sirven en la región Entonces, la verdad, no sé, hasta el momento, hasta el momento no me parece tan difícil. Por lo menos hasta el momento, esa es una protección definitiva, dice, o sea, que me va a, supongo que me va a curar, ok, supongo que me va a curar, o sea. Entonces, ya hemos matado a todos, tanto difícil. Vamos a 21 minutos. Vamos a ver. Esos no son guerreros. Son simplemente moradores. O sea, no sé, no me parecen guerreros. Son solamente, como les digo, gente. Vamos a ver. Aparente. O sea, no me parecen. O sea, no me parecen. Estos sí son. Son peleadores de él. Son, como que no me preocupan tanto, en serio. Como que estos de acá son la escoria de los peleadores. Esos sí son duros. Y lo más probable es que te peguen y te hagan daño. No sé, no sé si fue bien lo que hice de tomarme ese acelerador, por decirlo de alguna forma. No sé, no sé si fue bien lo que hice de tomarme ese acelerador. No sé, no sé si fue bien lo que hice de tomarme ese acelerador. Y al final vamos a llegar donde... Donde este tipo, que obviamente que es el más fuerte de todos y... Yo creo que nos va a costar bastante. Entonces, sí puedo agarrar... Sí puedo agarrar esto. Ehm... Y utilizarlo como algo positivo. Genial. Y ya está. Aquí está. Yo creo que... Definitivamente él es. Y el daño que yo le puedo hacer es prácticamente nulo. Así que... Voy a intentar... No gastarme... Todo. Todo. Ehm... Entonces voy a... Por otro lado voy a llamar a... A mi oso. Ehm... No. 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 Entonces, yo creo que siempre de lejos No hay que acercarse por el simple motivo de que Comprenderán que si te pega solamente un golpe El tipo te va a matar No sé si sea tan... me quedan 31 carnes Les dije, me voy a pegar un golpe Y lo más probable Imagínense que al oso Al oso le está pegando muchísimo Entonces, tengo que intentar... Ehm... Intentar no... No morir, la verdad Tengo 29 carnes... aún Me quedan pocas No digamos que... Este video va a ser sumamente largo Ehm... Y voy a intentar agarrar... Más... Más... De estas Una vez... Aaaaah Mierda Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ehm... No. Supongo que... El tipo sigue acá. No. Aquí hay un... Aún... No. 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 Yo creo que es la peor ocasión que uno puede tener es acercarse a él. Simplemente corre e intenta buscar la mejor forma de matarlo desde lejos. No. Porque si intentas, o sea, si intentas... Sinceramente si intentas matarlo de cerca te va... Te va a matar. Y a todos estos tipos intenta también matarlos con flechas. No. Entonces... Hay que correr... Porque vamos a morir... Veamos... Las lanzas son... Muy útiles contra él. Casi... Que no salvo a mal, ya sé. Qué no salvo a mal, ya sé. No salvo a mal, ya sé. Casi... Entonces... Ya. O sea, le he quitado... Bastante la verdad. Para morir ahora Entonces voy a A llamar a mi otra bestia Podríamos matarlo Prontamente A lo mejor tal vez Si es que Logramos 7 flechas chicos 7 putas flechas Entonces No tengo más flechas Eso quiere decir que no hay más Voy a tirar abajo Necesito Empezar a revisarlo No tengo flechas Y yo creo que soy el peor De todos Luchando En Tengo que intentar Conseguir Todas mis flechas A ver Un segundo Hoy me quedan todavía Aún me quedan Aún me quedan Estos tipos Siguen apareciendo Y realmente Siguen apareciendo Todo el tiempo Y son unos hijos De la verga Necesito ¿Aún me quedan de estar? ¿Aún me quedan de estar? Yo no sé cuántas más Van a venir Pero 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 Necesito Correr Correr Una flecha Todo lo que tengo Y Ocho carnes Júrate Necesito Necesito Curarme No sé No sé Ya Ahora sí Estoy en las últimas De mi arsenal De sobrevivencia No tengo más El tipo está casi muerto No puedo decirles que no Pero No tengo Ya no tengo nada Como Me quedan Muy pocos Y esto Tiene que ser Como Lo último Que Lo último Como Que haga Mierda Mierda Su madre Increíble Ya no sabía Qué tirarle En serio 40 minutos Es mucho 40 minutos Es mucho 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 Tiempo En serio Me costó Mucho 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 Llegar Acá Tiene que venir Muy preparado Para llegar Acá Sinceramente Y su hija Trשל ¿Verdad Un ¿Pate C No Mata a este hogar Hay que matar a ese tipo, en serio Se le parece Creo que murió Entonces yo no creo que ustedes vean todo este episodio entero Creo que son cuarenta y un minutos, pero aún... ¿Qué pasa conmigo? Si, 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 si... ¿Qué pasa conmigo? No, 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 no... Me acuerdo que cuando empecé el juego solamente estaba ahí ¡Suscríbete! 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 43 minutos chicos de episodio ya finalizado ¡Suscríbete! Entonces yo no sé... ...qué es lo que viene ahora la verdad... ...porque al parecer... ...no hay... ...al parecer no ha finalizado... ...como que al parecer... ...eh... ...siguen hayendo algunas misiones... ...secundarias... ...por decirlo de alguna forma... ...eh... ...y eso chicos, pero... ...yo creo que... ...esto va a ser todo de Far Cry... ...pray mal... ...eh... ...porque... ...para mí... ...o para... ...creo que... ...mi... ...mi... ...conocimiento... ...mi experiencia... ...el juego en sí... ...eh... ...la base el juego era... ...poder matar a una... ...y ya está muerto... ...entonces... ...ya no hay necesidad... ...de seguir avanzando más... ...porque... ...el resto que hay acá... ...son solamente misiones secundarias... ...y misiones que... ...van simplemente... ...ayudar a mejorar tu... ...o sea... ...tu... ...tu personaje... ...eh... ...como niveles y cosas por el estilo... ...o sea... ...para poder como que tener... ...todo esto... ...eh... ...y yo creo que eso va a ser... ...más o menos lo que... ...lo que... ...va a ayudar... ...si se dan cuenta... ...ya tengo una rama... ...para que... ...tengo dos ramas prácticamente... ...completas... ...eh... ...y eso chicos... ...eso va a ser el día de hoy... ...ya saben... ...los veo en otro juego... ...porque... ...este sería ya... ...el último episodio que... ...que... ...he hecho de... ...de... ...fucker Primal... ...y el resto ya es... ...simpleanamente... ...cosas secundarias... ...eh... ...sin importancia... ...o sea... ...una... ...de acá... ...otra de acá... ...y dos de acá... ...eh... ...y más que todo eso... ...así que nada chicos... ...eh... ...los veo próximamente... ...en algún otro juego... ...cuídense... ...ya saben... ...suscribanse acá arriba... ...dejenme like... ...se en el video... ...comentenlo bajo él... ...y bajo mi manera... ...que dice... ...únete al equipo... ...le hacen click... ...los va a llevar directamente... ...de GN... ...desde ahí... ...pueden comunicarse con ellos... ...y ver... ...eh... ...si los aceptan... ...o no los aceptan... ...en el equipo... ...ya saben... ...eh... ...simpleanamente... ...legan el contrato... ...no firmen de inmediato... ...y asegúrense... ...de que realmente... ...es lo que ustedes... ...están buscando... ...así que eso chicos... ...los veo... ...pronto... ...cuídense...